Se estrenó hace muy poco tiempo Cancelado Rey. Este cortometraje en el que todo el mundo está hablando ahora acerca de las noticias, de las fake news un poco también, pero las noticias en los más media, acerca de esta cultura de la cancelación que está tan en boga últimamente, que vieron que todo el mundo utiliza esos términos, estás cancelado, este está cancelado, no, canceladísimo. Bien, este cortometraje va un poco sobre todo eso, pero vamos a profundizar muchísimo más en lo que es esta aventura cinematográfica de la mano de su director, productor, actor, guionista, Fran Alonso. ¿Cómo estás, Fran? Todo muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, va un poco de eso. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos por invitarme, por darme un lugar en los medios justamente, para comentar esto. Son más que bienvenidos porque es apasionante lo que están haciendo a través de este cortometraje. Sí, sí, la verdad que muy contento con lo que se viene dando, sobre todo porque es una comedia, es una sátira, es un género que a mí me gusta, que vengo explorando ya desde la actuación, desde el artículo 19, desde algunas otras cosas que tengo desarrolladas y escritas, pero en este caso poder tener algo terminado con tanta contundencia, está bueno también para hablar de esto que vos decís, de la cultura de la cancelación y de cómo las noticias se hacen o cómo las noticias nos hacen el pensamiento, digamos. Así que va un poco por ahí el corto, un poco la idea. Va por ahí toda esa aventura. Ahora, el proceso creativo de filmación me interesa muchísimo. ¿Cómo trabajaron hasta lograr ese resultado? Bueno, empecé desde el guión, empecé con una idea que tenía que ver un poco con un pasado mío, que estudié comunicación social un tiempo. Bienvenido al club de los que estudiamos comunicación social. Yo seguí y terminé. Bien, bueno, felicitaciones. Pero somos del mismo palo, de la misma raíz. Yo la arranqué una vez y la dejé tres veces, porque la quise volver a agarrar y la dejaba, bueno, no importa. Pero te dedicas a comunicar, justamente. Sí, claro. A eso te dedicas, ¿nos decís? Y bueno, empecé a escribir esta historia con ganas de actuarla, de actuarla junto a mis compañeros, este grupo de actores rosarinos que son una masa. O sea, ellos estaban antes que los personajes, así que los personajes los escribí a medida de ellos, prácticamente. Y después, a la hora de ir a filmarlo, fue muy divertido, porque realmente fue jugar en escena. Cada cual le casó al toque la esencia, el alma a cada personaje y pudo poner desde la actuación un montón de cosas que está bueno. A mí lo que me gusta del corto es que el guión no, creo que no remarca algunas cosas, sino que el personaje que las dice termina de completar el sentido, de alguna manera. Por ahí dice algo que no es tan profundo, pero de una manera muy picante. Y esa combinación se logró justamente por el trabajo con los actores. Así que, en ese sentido, estuvo buenísimo. Fue muy divertido. Como director, Fran, ¿sos de permitir cierta licencia poética? ¿Como de permitirle a los actores que creativicen? ¿O sos de ceñirte sí o sí al guión y milimétricamente a cada una de las marcaciones? No, no, no. Realmente fue libertad para que cada uno arme lo que quisiera, porque también entiendo que desde ahí, desde que cada uno haga algo que le gusta, aporta al material en general, digamos, y hace que sea mejor todavía y que eleve la calidad del corto finalmente. Así que fue una jornada muy divertida, la que fue una jornada muy larga de filmación. Fueron como 14, 15 horas adentro de una oficina que ya van a ver en el corto, es así de chiquita. Pero realmente fue muy divertido. Fue tener que parar las tomas para reírnos y tentarnos, porque siempre alguien le agrega un poquito más, una carita, un gesto, una respuesta, una palabra, que te suben el nivel, que son cosas inesperadas y que están buenísimas, que son reales. Así que eso es lo mejor de todo. Pero de alguna manera permitís que tenga vida propia, lo dejás volar, lo soltás de tus manos. Sí, completamente. Creo que incluso desde antes de llegar a la filmación, desde la escritura, uno como cuando va escribiendo, ya el personaje como que se va armando solo y en un momento por ahí vos querés decir algo y decís, pero el personaje no lo diría, porque tiene otras actitudes, otras formas, otras maneras. Entonces, bueno, ahí está como ese diálogo que uno arma consigo mismo por ahí para terminar creando algo que sea real, que sea creíble y que dé risa y que genere lo que tiene que generar. Ahora, es impresionante porque todo comienza, como decís, con una idea, pero más que nada fluye por donde va la libido. ¿Por qué te metiste con estos temas? ¿Qué es lo que te apasiona para entrar en la cuestión de las noticias masificadas y la cultura de la cancelación? ¿Por qué te metiste en ese lugar? Bueno, viene un poco de esta experiencia de haber estado cerca de los medios. En el momento en que yo estaba en la secundaria era el boom de la ley de medios, no sé si te acordás. Me acuerdo, me acuerdo. Todo el tiempo se hablaba y se puso ahí muy en discusión en el concepto de, bueno, qué es la verdad, quién dice la verdad, quién miente. Y todo se fue. La posverdad. Exacto. Yo creo que desde ahí hasta ahora, donde tenemos un presidente que se maneja a través de tweets y no a través de las maneras que tienen las instituciones, hubo una degradación total de la industria, del entretenimiento por ahí y de los medios que tienen que necesariamente posicionarse a favor o en contra de algo como para poder acaparar a una audiencia y así, nada, poder sostenerse y seguir jugando este juego. Cuando a veces, yo creo que muchas veces se hacen noticias de cosas que ni siquiera llegan a ser más que un comentario y se habla durante días sobre si Wandanara habría estado hablando con el tío de Icardi. Bueno, nada, como que un poco para reírme de eso y para ridiculizar eso de alguna manera y hacer un poco de humor con esto que así como se hablan de cosas que son livianas y superficiales o sin importancia, también se lleva esa lógica hacia terrenos más importantes como hacia el programa político que parece el programa de Chimentos, por ejemplo, últimamente. Entonces, un poco para poner el ojo ahí, surgió la idea de crear este corto que sucede en una redacción de un diario digital donde ante un hecho polémico tienen que juntarse en una asamblea para decidir si el diario va a estar a favor o en contra de la situación. Y en esa discusión que se arma, donde se juntan todos los personajes de la redacción, hay un personaje que es el nuevo, el que entra ese día, que dice che, pero paremos, capaz que no es tan importante y bueno, termina siendo presa de esa misma maquinaria y termina siendo, bueno, el objeto de la noticia, digamos, de alguna manera. Lo abducen, por decirlo de algún modo. Se tiende muchas veces más a desinformar que a informar. Ahora, ¿cuándo empieza para vos el rodaje? ¿Por qué te pregunto esto? Muchas veces, en el pasado, hace un par de años, entrevistando a Julia Solomonoff, ella dijo que el momento del rodaje, o sea, el rodaje es la fiesta, que es el momento de más disfrute. Otros consideran que el momento de mayor tensión es el momento de rodar. Otros consideran que el rodaje tal vez empieza en el momento de edición. Y muchos a través del guión, que esa es la piedra basal y la parte fundamental. ¿Qué es lo que te sucede a vos con todo eso? ¿Cuándo empieza el rodaje, verdaderamente? Y bueno, ahí también juega un poco esto, que yo estoy en varios roles en este corte. Para mí empezó todo en el guión, después pensarlo para filmarlo fue muy importante. El trabajo con la gente que estuvo filmándolo, con las cabezas de área, la directora de fotografía, la directora de arte, que me dieron una ayuda muy grande para ver cómo contar visualmente este material. Y después del rodaje, para mí sí, fue una fiesta, esto que te contaba antes. Fue un disfrute, fue actuar, fue divertirnos, fue pasarla bien. Y el montaje fue el proceso más largo. Duró como ocho meses, porque bueno, obviamente uno lo va haciendo por ahí en el hueco que puede. Estuvimos un montón de tiempo y pasa algo muy loco, que es que vos volvés a verlo. O sea, lo cerrás hoy. Decís, bueno, nos juntamos la semana que viene. La semana que viene lo ves y decís, no, a esto le falta un montón, qué sé yo. Bueno, lo terminás, pasan dos semanas y tenés que volver a tocarlo todo. Y la verdad que fue un aprendizaje grande ese montaje. Ahí creo que aparece realmente lo que uno quiere contar, digamos. Porque muchas cosas de las que pasaron en este rodaje, que fue una fiesta, quedaron afuera, lamentablemente. Pero bueno, se logró el ritmo, se logró el tono, se logró la perspicacia de los personajes para contar la historia. Así que creo que fue realmente el momento más, si bien fue el más duro, fue el que más disfruté, creo, del proceso. Así como también, es decir, hay muchísima planificación, también hay lugar, por supuesto. Hay muchísima la planificación, lo que hay que planificar para llevar a cabo un rodaje, porque también requiere muchísima inversión. Ahora, también está lo que escapa de nuestras manos, que es lo insólito. ¿En dónde se presentó todo eso a lo largo del rodaje? ¿Lo más insólito que haya ocurrido? No, lo más insólito creo que nos pasó en la etapa de montaje, donde nos aparecieron algunos chistes que no estaban ni pensados a la hora de escribirlos. Pero que justamente porque tenemos un recorte de una actitud de un actor o de un gesto de otro, una mirada, y combinadas, terminaban creando un efecto cómico que estaba buenísimo y que nos pasó. En las últimas ediciones de montaje que tuvimos, aparecieron, como viste cuando hay algo que está ahí dando vuelta, pero todavía no lográs encontrarlo. Bueno, esas últimas sesiones de montaje aparecieron la frutillita del postre, digamos, de un montón de cosas que veníamos trabajando y que se cerraron sobre el final y fueron hallazgos, tal cual, como vos decís. Son cosas que te fueron encontrando, de alguna manera. Sí, aparecieron, aparecieron ahí. Como decían, ah, mira esto que está acá, usémoslo, dale, vamos a ponerlo acá. Pero también haciendo de alguna forma, una especie de serendipia, te termina encontrando, es ponerse en movimiento y encontrarlo inesperado. Sí, empieza a pasar, empieza a tener su propio ritmo, su propia vertiginosidad y aparece. Se impone de alguna manera. Cuando algo está bueno y cuando algo es efectivo y gracioso y nos gusta, vamos a meterlo, no lo vamos a dejar afuera. Y cuando algo viene desde un lugar genuino, sobre todo, también. Sí, también, también, tal cual. Tanto de los actores como proponiendo ese día, como después del proceso de edición, si bien fue largo y trabajoso, fue muy divertido junto a Manuel Pérez Mora, que fue el editor de esto. La pasamos muy bien. Fueron tardes enteras de estar riéndonos de una y otra vez de lo mismo, y afinando y trabajando sobre, de manera obsesiva, tal vez a veces, micro segundos de corte para que quede al ritmo que tiene que quedar. Así que fue toda una experiencia muy linda esa parte. Ahora, vos andás, esto obviamente es una catapulta. Por lo tanto, todo ese entusiasmo se traduce en nuevos proyectos, ya que andás pergineando nuevas aventuras cinematográficas por ahí. ¿Qué nos podés contar de eso, Fran? Bueno, tengo, este es el primer material, digamos, de una serie de cosas que tengo escritas y que quiero seguir trabajando, que tengo la esperanza y la expectativa de que, bueno, pueda llegar a concretarse. Tengo una serie web, más que serie web, es una serie para plataformas digitales, digamos, para públicos de infancia, que se llama La Cabeza de San Martín, que estamos desarrollando, que estamos trabajando junto con una productora de Rosario, se llama Creta. Venimos bien, venimos hace un montón de tiempo, son procesos muy largos también. ¿Está orientado hacia las infancias? Está orientado hacia un público más infantil, sí, pero también en el mismo tono satírico y cómico, digamos, siempre voy yendo por ese lado. Pero son procesos muy largos, son procesos que duran cuatro o cinco años, que por ahí se hacen en algunas partes más remados, en algunas partes se hacen más ligeros, pero siempre son disfrutables la parte de desarrollo, porque es donde aparece realmente la historia y lo que queremos contar. Y, bueno, espero que se pueda avanzar en alguna dirección con esos proyectos y que vengan cosas nuevas, obviamente, siempre en el área de la actuación y del guión también, en este caso. Ahora, vos también sos un actor, sos actor con muchísimo recorrido. Últimamente estuvieron haciendo uno de los sucesos de la ciudad de Rosario, que se llevó a cabo en el mítico, emblemático Arteón, que ahora fue trasladado a la sede de La Buena de R, ya que estamos hablando de esto, le mandamos un gran abrazo, no solo a la gente de La Buena de R, sino al querido, icónico Néstor Zapata, que lo adoramos y muy próximamente lo vamos a tener en este mismísimo living. Ahora, si en el Arteón se llevó a cabo Artículo 19, dirigida por Esteban Trevisono, ¿cuándo van a volver? Bueno, estamos ahora a punto de confirmar algunas fechas, todavía no quiero adelantar nada porque no están cerradas, pero vamos a hacer funciones en la ciudad y la idea es empezar a salir un poco más, a salir de gira, a buscar otros públicos, otras plazas, así que en ese sentido se vienen cosas con Artículo 19. Estoy ahora, en los sábados de marzo, voy a empezar una temporada con una obra que dirijo, que se llama Cenizas en las Manos, en el Teatro del Rayo, así que también siempre haciendo cosas y creo que todos los caminos van llevando siempre al mismo lugar, digamos, como que lo que desarrollo como actor después se complementa con lo que voy desarrollando a nivel de la escritura y a nivel de la producción, entonces me gusta, soy inquieto y me gusta hacer un poco de cada cosa, así que todo va como siguiendo su curso y acompañándose mutuamente. Todo fluye y todo va en expansión, hace nuevas aventuras actorales, artísticas, cinematográficas. Muchas gracias por haber venido, Fran. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un verdadero lujo. Gracias por la invitación. Y todos a ver, Cancelado de Rayo, ¿en qué plataforma? Está en Flixo, que es una plataforma de microseries y que ahora incorpora cortos, es gratis, no solamente tienen que hacerse una cuenta y a raíz de eso ya pueden ver todo el material que hay subido en la plataforma, así que no tienen que poner la tarjeta tranqui, no pasa nada en estos tiempos. Ahí va, mejor, para aprovecharlo. Sí, está muy buena para ver contenidos cortos y tiene una muy buena aplicación para teléfonos celulares que a diferencia de otras plataformas, así que recomiendo. Ahí vamos, Flixo con una X o con dos segundos. Con doble X. Flixo con doble X. Todos entramos ahí, nos suscribimos rápidamente y sin ponerle un solo peso, disfrutamos de material audiovisual de primer nivel como Cancelado de Rayo, dirigido por Fran Alonso. Gracias nuevamente por haber venido. Muchas gracias. Un lujo, un verdadero lujo. Vamos a una brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos Seco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!